Como una forma de contribuir en generar un mejor trato de la información en torno a la identidad de género es que el Servicio Nacional de la Mujer elaboró una guía de consulta. El objetivo de la iniciativa busca generar cambios culturales que terminen con la discriminación y asignación de roles que perjudican tanto a hombres como a mujeres en el país. Principalmente a través de iniciativas como esta que lo que busca es entregar una guía ilustrada a los representantes de los medios de comunicación para que avancemos hacia medios de comunicación sin estereotipos de género. Es una guía que nosotros buscamos sociabilizar con todos los medios ya sea de escritos, radiales, de televisión, de prensa escrita como vuelvo a decir, de redes sociales también para informar respecto a que hombres y mujeres tenemos diversidad y que esa diversidad no puede estar estereotipada. La actividad se desarrolló en el marco de un encuentro con distintos medios de comunicación donde se generó un diálogo constructivo en torno a trabajar en conjunto aspectos que permitan a los medios ser un aporte en el cambio que se pretende alcanzar. Esto es un cambio cultural, sabemos que tenemos patrones culturales patriarcales muy arraigados y por lo tanto necesitamos que toda la sociedad se involucre en estos cambios culturales. No solamente esto es tarea del Servicio Nacional de la Mujer, sino que es tarea de todos y de todas. Por lo tanto, por eso invitamos a un diálogo, a sociabilizar, invitamos a los medios de comunicación para que entre todos podamos construir una guía de comunicación sin estereotipos de género. La guía ayuda a reconocer los estereotipos ampliamente utilizados para encasillar a los sexos. De esa forma se podrá avanzar en su eliminación.